Invisible streets es un proyecto multimedia para visibilizar la problemática de la inseguridad vial es un homenaje a las millones de personas que cada año mueren o resultan heridas en este tipo de siniestros es un proyecto que intenta salvar vidas poniendo la temática en la agenda pública inseguridad vial es un problema epidemiológico muy importante a nivel mundial sigue siendo al día de hoy la primera causa de muerte en personas entre 5 y 29 años eso lo transforma en un problema sanitario muy pero muy importante en el mundo más de un millón 300 mil personas mueren cada año en siniestros viales y entre 20 y 50 millones más son gravemente heridas estas cifras son simplemente inaceptables visión cero lo que nos dice es que no es justificable la muerte de ningún ser humano en el sistema de tránsito y transporte tan simple con un sentido ético tan profundo ¿por qué cero? 50 puede parecer poco pero si en esos 50 está tu hijo tu padre tu amigo ese número es infinito el único número aceptable tiene que ser cero es posible trazar un mapa de ciudades seguras y reconocer patrones que se puedan replicar en otras ciudades tiene sentido exportar aquellas soluciones que dieron buenos resultados en otras comunidades tendemos a comportarnos distinto cuando un determinado número de conciudadanos se comporta distinto entonces eso ejerce un efecto atractor sobre el comportamiento individual la pregunta es cómo hacemos para crear contextos que inviten a conductas distintas ese es uno de los desafíos con invisible streets queremos buscar respuestas y hacernos nuevas preguntas queremos mostrarle al mundo esas soluciones aparentemente invisibles que mejoran la convivencia vial y de esa manera salvan vidas queremos poner el foco en los casos de éxito e intentar entender si son escalables a otras ciudades o culturas el proyecto consta de dos pilares fundamentales por un lado una película documental apuntada al público general en este documental se expondrán diversas miradas sobre el tema entrevistando especialistas técnicos a víctimas y a familiares de víctimas a tomadores de decisiones pero también a los protagonistas más ocultos los usuarios el segundo pilar del proyecto es un reservorio audiovisual que se nutrirá con el material producido para el documental y será una herramienta fundamental para profundizar sobre la problemática de la siniestralidad vial y sus distintas miradas allí encontraremos todas las entrevistas completas que forman parte del documental lo que somos como sociedad también somos en el espacio vial y ese es el factor social que no es el único pero es un factor importante que determina la conducta que tenemos la esencia del ser humano es cometer errores la ruta tiene que estar diseñada para que ese error no implique la muerte del conductor o que mate a alguna otra persona ese es el concepto general de rutas indulgentes y de sistema seguro no es como una filosofía tema tan complejo nivel conductual y mental que requiere campañas múltiples no necesariamente complejas y esas cosas siempre van sumando ladrillos que construyen todo este edificio de seguridad vial pero siempre falta algo es un tema que todo el tiempo es un desafío a veces uno cree que este es un camino de grandes frustraciones no porque si es como llego a todo el mundo si llego a uno por ahí es un lesionado menos un muerto menos y un muerto menos es una familia menos que sufre es una madre menos que llora vale la pena el esfuerzo en todas formas todavía hay mucho por hacer todavía hay mucho que investigar sabemos que es un proyecto ambicioso pero también sabemos que vale la pena el esfuerzo si tan solo logramos evitar un incidente vial y con eso salvar una vida en algún lugar del planeta estaremos cumpliendo nuestro primer propósito necesitamos de tu apoyo para poder desarrollar este enorme desafío que tenemos por delante no importa en qué lugar del mundo estés con tu ayuda podremos salvar vidas